El mega basurero, un grupo de vecinos están preocupados por la instalación sobre las costas de la Arroyo Solís Chico. Están creando un movimiento, han realizado distintas acciones y movilizaciones. Tratan de informar a la ciudadanía sobre el impacto ambiental que este puede tener y también el perjuicio de contaminación que supone el lugar y de juntar firmas para que no se ponga así. Además, en las últimas horas se conoció la opinión de la Dinama, que dijo que el sitio propuesto para el proyecto es el mismo, que está previsto un embalse de agua potable de OCE. Orsi dijo que no va a ser exactamente ahí mismo el intendente de Canelones, pero vamos a recibir a una de las vecinas de la zona para ver realmente dónde es y por qué están en contra de esa instalación. Noel Gortari, vecina de la zona, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Bueno, ¿dónde sería exactamente y cuáles podrían ser los impactos ambientales? Bueno, el proyecto que se presentó, digamos, a la licitación, que se llamó en el año 2018, que fue todo el proceso, a partir del 2017 es el llamado de licitación, el proyecto ganador proponía dentro de una gran área que en la licitación se proponía para que las empresas buscaran el predio de localización de este proyecto, una área de 11.000 hectáreas al este de la Ruta 11 hasta el Arroyo Mosquito y al norte de la Ruta 8, 6 kilómetros al norte de la Ruta 8. Esa gran área era donde las empresas tenían que... Proponer un lugar. Proponer un lugar. La empresa, la propuesta ganadora, localizaba su proyecto en dos padrones que quedan a 1.500 metros de la Ruta 8, exactamente a la altura del peaje de Soca y los dos padrones con costa sobre el Arroyo Solís. El Arroyo Solís a esa altura tiene una cuenca, digamos, de características rurales, agropecuarias, con montes, pero 12 kilómetros más al sur desemboca en el Río de la Plata, con los balnearios de Parque del Plata, la floresta... Ah, ese Solís Chico ahí, entre Parque del Plata y la floresta. Exactamente, sobre costas del Arroyo Solís Chico. Frente a la noticia en mayo que había una resolución de adjudicar este proyecto, los vecinos empezamos a reunirnos, sobre todo porque los vecinos recordaban que la OCE había hecho trabajos sobre el arroyo en sus propios predios, poniendo mojones, tomando mediciones, y lo que la gente recordaba era que la OCE les decía ustedes no toquen el agua del Arroyo Solís porque el agua del Arroyo Solís es de la OCE. Eso pasó en la primera reunión. A partir de ahí empezamos realmente a investigar, a informarnos, a pedir información a través del instrumento que tenemos como ciudadanos, que es la ley de solicitud de acceso a la información pública. Con esos pedidos de información llegamos a la Dinagua, quien nos invitó a participar en una reunión de las comisiones cuenca del río de la Plata y Frente Marítimo. Esto fue fundamental. ¿Por qué? Porque en esa reunión estaban todas las comisiones de la Laguna Marín, de los ríos, del río de la Plata, de todas las cuencas hidrológicas que están importantes para planificar el territorio, se reúnen con todas las personas o todas las entidades que están preocupadas o que tienen incidencia sobre lo que sucede a nivel de planificación territorial en esas cuencas. Entonces en esa reunión fue muy importante porque estaban el Ministerio de Medio Ambiente, la OCE, la Universidad, Dinagua y los vecinos. Los vecinos exponían cuál era la problemática que en el momento se estaba dando sobre la cuenca que representaba. En esa reunión fue que nosotros pudimos exponer como invitados la preocupación de la instalación de un basurero de 535 toneladas diarias, imagínense que son 50 camiones entrando y saliendo, vertiendo la basura de todos los residuos urbanos, de todo Canelones. Nos llamaba mucho la atención que fuera en costas del Arroyo Solís, conociendo nosotros cómo es el Arroyo Solís y características turísticas, sociales y también ambientales. Es un arroyo que tiene una cuenca muy particular porque no tiene centros poblados, no tiene tambos, no tiene elementos de actividades contaminantes. En ese momento estaba la OCE, en esa reunión de Comisión Cuenca, que manifestó que la OCE tenía una reserva del caudal para embalse y abastecimiento de la Costa de Oro. A partir de ahí, con sucesivos pedidos de información pública, llegamos a tener la ubicación del embalse y el embalse es a 300 metros de los predios seleccionados por la empresa para instalar el mega basurero. Ahí comenzó un trabajo muy serio, muy minucioso de parte de los vecinos. Somos un grupo... No, pero no tiene mucho sentido, para resumirlo un poco a la gente, poner un basurero al lado de donde va a se embalsar agua para tomar. Sí, claro. Para nosotros nos parecía un sinsentido absoluto. Y sobre todo, lo que más nos llamaba la atención era de qué manera la intendencia había, dentro de los pliegos de licitación que los estudiamos, había seleccionado este gran predio de 11.000 hectáreas. ¿Cuáles habían sido...? ¿Por qué ahí? Claro. ¿Cuáles habían sido los estudios previos? ¿Y cuál fue la respuesta? Que habían hecho estudios preliminares en concordancia con Dinama, que había arrojado como resultado este sector del departamento de Canelones, que cumplía con los criterios y las normativas internacionales para lo que se llama un relleno sanitario. Rápidamente, un relleno sanitario es una tecnología para tratar los residuos. Los residuos se vuelcan en grandes fosas impermeabilizadas con membrana y con distintos materiales que hacen que los líquidos y contaminantes no se escapen. Son compactados diariamente y se tapan con una tierra arcillosa que también hace como una capa impermeable a los efectos de la lluvia. Si es que no llueve y si es que se puede trabajar sobre ellos. Ese básicamente es la tecnología del relleno sanitario. Bueno, empezamos a preguntar a ver qué era lo que había pasado, cómo era que se había llegado a la determinación de este gran predio. Nunca aparecieron los estudios preliminares. Lo hemos preguntado en Dinama, hemos preguntado en la Intendencia. Esos estudios es lo que nosotros insistimos que debieron hacerse de acuerdo a la planificación territorial. ¿Por qué? Porque para tener un desarrollo sostenible, para tener una gestión sostenible, se deben considerar todas las variables que actúan en un proyecto. Y más de la magnitud de un basurero, que es materia de planificación territorial. Ahora la Intendencia ha dicho, perdón, no va a ser exactamente ahí, porque la Dinama puso reparos por el embalse de la OCE, pero va a ser en un padrón cercano, dijo el intendente, dentro de ese predio de 11.000 hectáreas. ¿A ustedes les preocupaba este lugar específico, a la orilla del río, o cualquier lugar en esas 11.000 hectáreas les parece que es contraproducente? Bueno, básicamente cuando nosotros presentamos el recurso de reposición a la Intendencia en agosto, justamente manifestando que la licitación nos parecía que tenía elementos que no estaban de acuerdo a la normativa vigente, que es la ley de planificación territorial. Justamente es porque la selección de este gran predio, más allá de la localización final, la selección del gran predio de las 11.000 hectáreas no cumple con el proceso que la ley de planificación territorial determina para planificar, que es evaluar todos los criterios. ¿Esa zona no está declarada de protección ambiental? Parte del arroyo Solís está declarado en el plan de ordenamiento territorial ruralidades canarias, que está en vías de aprobación, declarado como de protección ambiental, y como futuro destino, el destino como fuente de futura de agua potable, que eso fue un gran llamador de atención, ¿no? Entonces nosotros sobre el resultado de la licitación, que es la localización de estos predios, no nos llama la atención porque al no haber planificado anteriormente, no se contó con el hecho de que ahí había un proyecto de la OCE para una presa. Por tanto, como esto no se previó en el momento que se determinó el gran polígono. ¿Cuáles son las acciones a seguir por parte de estos vecinos? Los vecinos seguimos esperanzadamente expectantes al resultado de este diálogo que se planteó entre la Intendencia y Dinama. Es decir, nosotros queremos y creemos que tiene que haber una comunicación formal, oficial, por escrito, de cuál es la resolución que la Dinama toma sobre el resultado de esta licitación y a los efectos de qué va a pasar en el futuro. Seguimos esperando que la planificación de la localización de esta planta de residuos se haga de acuerdo a la norma de planificación territorial y que se planifique también por cuencas hidrológicas, porque si se hubiera hecho de esa manera, se hubiera estudiado todo lo que estaba sucediendo sobre el Arroyo Solí. Bien, los EILES del Partido Nacional van a convocar además al Intendente de Canelones, justamente para tener más información sobre la localización de este mega basurero. Y bueno, las próximas semanas tendremos también al Intendente por aquí explicándonos un poco entonces qué puede llegar a suceder. Noel Gortari, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos tenemos que ir, 32 minutos pasan de las...